Nuestra Miss Independencia, 19 años, y qué bonito de verdad participar en estos eventos fuera de nuestra tierra y sentir ese calor y poder participar, creo que es algo muy hermoso, muy hermoso, que se me quede la empira por allá, mientras la voy a llamar, que se me quede la empira por allá, pase por acá. Miss Independencia, así que gracias, gracias, gracias Yulisa Amador por participar en este evento. ¡Lempira! ¡Miss Lempira! ¡Fuerte el aplauso! ¡Miren este vestido! Felicito de antemano a los papás, porque de verdad que sin los papás, las niñas no podían hacer este tipo de actos, esto quiere mucho de los papás. Representación de Lempira, miren, con muchas excusas, ¿se imaginan cuánto tiempo en elaborarlo? Ese atuendo, esos zapatos, o vamos a ver, a mí me llama la atención, vamos a ver. Así que miren, quiero decirle, ¡ay Dios mío! Lempira, y mírenme, como representación de Lempira, o sea, tiene que ir aquí, miren el símbolo, mírenme. ¡Lempira! ¡Lempira! Un vestido elaborado de Tusa, yo les voy a decir, para los que no lo lograron ver de cerca, tiene arroz, maíz blanco, maíz rojo, tiene frijoles, vamos a ver, las mangas bien detalladas, bien elaboradas. ¡Uy! ¿Quién te elabora este vestido? ¡Sari! ¿Quién? ¡Sari! ¡Sari! ¿Quién es Sari? ¿Tu mamá? ¡Colombia! ¡Oh, miren! Aplausos, porque se lo diseñó alguien de Colombia, increíble, y que pueda palpar la representación de cómo somos nosotros, los hondureños, increíble, y esta corona que dice Lempira, no, la verdad que me encanta, me encanta. Date una vueltecita, date una vueltecita, vueltecita, miren, qué bonito, con muchas rosas y las tusas pintadas, la verdad que no quiero imaginar cuánto tiempo llevó elaborar este vestido. Pero vamos a ver a la siguiente, Cortés, prepárense, Cortés, Chasmini Castión. ¡Ya me gritan! ¡Uy, sí, hay gente! ¡Claro que sí! ¡Hay gente de La Ceiba! ¡Por ahí! ¡La Ceiba! ¡Fuerte el aplauso! ¡Arriba la bandera! ¡Arriba la bandera ahí! ¡Arriba Nicol la bandera! Quiero decirles que Nicol, su mamá es mexicana y su papá 100% come baleadas. ¡Catracho! ¡Qué bonito, imagínense! Porque bueno, uno viene aquí y aquí las culturas se mezclan, pero qué bonito que su mamá mexicana le apoya y mire, la hace lucir con ese vestido azul y blanco, colores de nuestra bandera. Gracias a Nicol, a los papás, por apoyarle, por apoyarle. ¡Fuerte aplauso para Nicol! Nicol, gracias por estar aquí, Nicol. Gracias por estar aquí y a tu papá, Catracho. ¡Qué bonito! Voy a pedir, voy a pedir que si ya está lista, representante de Cortés. ¡Nos espera la representante de Cortés! La mamá quiere bailar punta, la mamá es mexicana, pero es revés, la mamá es punta. ¡Ahora! Miren, miren, la tiene bien incluida ese Catracho a la mexicana, cómo se baila en mil bocundas. ¡Eh, eh, 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 rica! ¡Conde Francisco Morazán! ¡Francisco Morazán! Ahí viene luciendo un vestido. Un vestido muy colorido. Yo no lo aprecio todavía porque ella trae una capa en la parte de atrás. Pero ustedes, los que ya la van viendo, pueden apreciar esa capa de Ashley Orellana. ¿Hay gente de Francisco Morazán acá? Sí, hay gente de Francisco Morazán. Ashley, gracias por estar acá. Ponga de espalda. Vamos a ver, Ashley. ¡Ay! Miren, yo no sé ustedes, ustedes podrán decir muchas cosas. Yo sé que aquí nosotros, pues pagamos todos con dólar, pero yo no sé qué sienten ustedes como Catracho cuando miran un billete de cien, de diez, de veinte. Aquí está. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué dice. Cuando pusieron este billete de doscientos salió. Yo no estaba en Honduras, pero la verdad que me encantan los colores. Uno siempre dice guineo. Cuando viene gente aquí a este país, no le entienden cuando uno menciona la palabra guineo. Pero nosotros los Catracho así le decimos. Así que, Ashley, des una vueltecita más. Una vueltecita, una vueltecita. Miren, ven. Es nuestro escudo, nuestro escudo nacional. Así que gracias, Ashley, por estar por acá. Representación de Colón. ¿Será que hay gente de Colón acá? Allá están, ven. Allá están gritando la gente de Colón. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡La gente de Colón! Yo creo... Enseñame, vamos a probarlo. Si me queda, yo creo que me lo voy a robar. No, no me queda. Te salvaste. Miren qué lindo. Estos sombreros es algo que se elabora mucho en Honduras. Y los pintan a mano. Hay mucho de junco. La verdad que es algo que nos representa. Está muy lindo tu sombrero. Muy lindo tu sombrero y tu camisa. ¿Cómo? ¿De qué? Yo te dije que eres de Colón, ¿cierto? ¿De qué parte de Colón exactamente? De Trujillo. Oh, ya de Trujillo. Trujillo, Colón. Ok. ¿Qué es lo que te guste más? Las baleadas. Las baleadas. Las baleadas. Las baleadas. No, ya se reconocen a nivel mundial las baleadas. Bueno, es cortés. Miren, ahí viene quien la acompaña. No, ese vestuario. Ese vestuario. Gente. Así que gracias por participar, por estar aquí con nosotros. Ay, Dios santo. Ya sí, me vas a guindar tú, ¿ah? No, si hay algo que nosotros siempre, repito, tenemos que sentirnos orgullosos. Y yo sé que usted se siente orgulloso si no, no estaría acá. Es de nuestra gente, de nuestro color, de nuestra cultura, de nuestras raíces. Entonces, nunca perder nuestra identidad. Estemos en Japón, en donde estemos. Siempre inculcarla a nuestros hijos. Y esto es una representación de un vestuario de nuestra querida gente, de nuestra gente garífuna. Así que gracias por estar aquí. Aplauso para ella. Gracias.